hoy presentamos diversión a la antigua hola amigos como se encuentran aquí estamos en aventuras de la yeye y su tío temo corona aquí estamos con la yeye en una laguna algo que nunca les había tocado ver verdad yeye estamos en donde en una laguna oye como se llama como te llamas tú como clavadista como te llamas como te llamas esther te llamas esperate esperate estamos aquí disfrutando de la laguna estamos viendo a una sirena nadar a una sirena y nada es muy bien nado de dorso sea como se ha almacenado se llama ser ahora sí nos vamos a tirar los dos juntos la muy bien aquí los dos vamos a estar juntos no yo me voy a entrar de allá y aquí de la de la polea y tú te vas a entrar de acá vamos a pedirle al cristiano el hermano de la yeye que nos ayude a grabar mira tú te vas a entrar de dónde de allá entonces vas a tener que grabar así que agarran los dos Simón que agarran los dos tú te fijas ahí espérate muy bien muy bien estamos ¿cómo se va a llamar el clavado que te vas a aventar? cerco ¿otro nombre? cerco ¿vas a ser el mismo clavado o qué? dijo que sí dijo que va a ser el mismo clavado muy bien el mismo clavado una espérate ahí va ¿tú dices? una dos dos tres ah 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 me voy a tirar aquí tira conmigo dale pues viste muy dale pues tira te vas a subir en mi hombro ah ah tira se puede aguantar ah ah ¿tú te ves? agárrate nos aventamos de verdad de verdad de verdad vean te cuento el cabello porque se ve bien a tomar ¿no? subete mi hombro viva mi hombro agárrate cuando yo me suelte te vas a tener que soltar no vete agárrate trata de que la toma hacia de arriba de la cintura para arriba agárrate agárrate de arriba es mi espalda como caballito vamos lista agárrate agárrate no no tu agárrate agárrate bien agárrate bien agárrate bien me da miedo no 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 sí no 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 ¿Por qué lo aventaste? ¡Yayé! ¡Yayé! ¡Ay, Dios! ¡Los hablaron! ¡Anchichero! ¡Seguro, tú te clavado conmigo! ¡Toma, me da! Hay un clavado tú de aquí. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama este clavado? ¡Larco! ¿Cómo? ¿Otra vez decimos nosotros otro nombre? ¿Cómo se llama este clavado? Ya. ¿Este clavado cómo se va a llamar? ¡Ay, me da miedo! ¡Me da miedo, me da miedo! ¡Doble gluco! ¡Gluko! Este clavado se llama... ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! ¡Agárrate, agárrate! ¡Una, dos, tres! ¡Me da miedo! ¡Qué pasó! ¡Que pasó! ¡Qué pasó? ¡Vámonos, vete! ¡Vámonos, vete! ¡Nos pasó nada! ¡Qué pasó! ¡Qué tal el clavado? ¿Te dio miedo? Sí Dale pues Una, dos Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos, sigan mis videos Aventuras de la Yeye Aquí es donde nos bañamos los pobres Aquí es donde nos bañamos los pobres Y está, y bien machillos Aquí es donde nos bañamos los pobres Y está, y bien machillos Y bien machillos Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.